Nacido y criado en el rancho Cuidando chivas y vacas andaba casi descalzo Así me pasé quince años y hoy se los digo cantando De apodo todos mis cuates me decían pata rajada Inundado en la pobreza descanso yo caminaba Como recuerdo esos tiempos felices que me pasaba Me vine a buscar fortuna dejé a mis seres queridos No me quejo de mi suerte la vida me ha sonreido Tengo mi tronca del año mirando mas como vivo Cuando te miran abajo ni quien te tiende la mano Si mira aunque estas triunfando dicen que te han ayudado Pa' esa gente presumida va lo que yo estoy cantando De apodo todos mis cuates me decían pata rajada Inundado en la pobreza descanso yo caminaba Como recuerdo esos tiempos felices que me pasaba Mi orgullo es ser pueblerino No me avergüenzo de nada Soy amigo del amigo muy malo pa' la manada Para el pueblo sigo siendo el indio pata rajada No me avergüenzo de nada No me avergüenzo de nada Gracias.